Los primeros 16 minutos hasta que apareció el gol, el partido estuvo bastante tranquilo, pero bueno, Estados Unidos fue muy superior a nosotros. Nos queda una oportunidad, como usted dice, tenemos que aprovecharla al máximo. Ningún partido se parece a otro, ya este pasó, el que viene va a ser diferente y pienso que ahora tenemos dos días de descanso para que el equipo se pueda recuperar mucho más, que ahora que hoy, de hecho físicamente terminó mejor que el primer partido frente a Panamá. ¿Qué les dijo antes el entrenador? ¿Cuáles eran las expectativas de este partido? ¿Se esperaba un marcador tan abultado? Lo de siempre, primero lo primero es tratar de manejar el partido, llevarlo a cabo hasta que se llegue el primero y ya poco a poco ir sumando. ¿Esperas iniciar en el tercer juego, en esta fase de grupo, ya teniendo seis puntos en la bolsa líderes del grupo? Pues espero y quisiera, pues es lo que todo jugador quiere iniciar y esperemos que sea así sea. Y finalmente, ¿cuáles son sus expectativas del último rival Panamá? Igual, un equipo que lucha, no hay que menospreciar a nadie, como quien dice, pero vamos a seguir trabajando, seguir entrenando para poder llevar a cabo el último juego de fase de grupos. Dinos, ¿qué te llevas de este partido? Es un partido que sabíamos que iba a ser así. Nos llevamos muchas cosas, muchas cosas para aprender, muchas cosas de experiencia. Estos partidos son buenos que nosotros los juguemos, ¿no? Y sabíamos que iba a ser así, que este torneo es bien difícil, lo sabemos. Pero nada, no estamos fuera de donde el torneo, tenemos posibilidades. El precio de partidos con Canadá y pienso que si sacamos tres puntos estamos en la otra ronda. Entonces estamos vivos, aún estamos en la competencia y eso es lo importante para el equipo. Claro, totalmente. Háblanos de Canadá, ¿cuáles son tus expectativas de lo que has visto de este equipo? Con Canadá te puedo decir que jugamos cuando éramos sub-20 y lo derrotamos 2-1. No quiere decir que vamos a ganar, ¿no? Pero bueno, eso es algo basado. Pero bueno, sabemos el juego de ellos, hemos jugado contra ellos. Entonces, nada, podemos jugar contra ellos de tú para tú y luchar por los tres puntos, que los dos tenemos que luchar por los tres puntos para estar en la otra ronda. Entonces, nada, muy contentos y aquí estamos, listos para el próximo partido. Y no ha basado nada, con la cabeza bien fría y con la mente en el otro partido, que es el que nos juega en la conciliación. ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo se ven ya para lo que falta de este torneo? Nos falta mucho, ¿no? Pero vamos con confianza poco a poco, ¿no? Este, ganamos contra Canadá y otro partido así contra Cuba, 6-1 es una gran victoria, ¿no? Pero tenemos que seguir y tenemos que seguir luchando. ¿Qué hay que corregir? Hay mucho que hacer, ¿no? Este, tenemos que, ahora vamos a Colorado, tenemos que reunir, ¿no? Y practicar un poco más porque hay muchas cosas que hacer. Finalmente, ¿algo que esperes en específico de Panamá? Va a ser un equipo que lucha mucho, ¿no? Y vi un poco del partido antes de nosotros y tienen unos jugadores que sí son especiales, pero nos tenemos que enfocar en nosotros.